Y todas las peretas vamos a callar Desde el 9 del 12 no tenemos rival Hola gente, que hemos hecho los hinchas de River para tener que soportar transmisiones tan pedorras durante los partidos ¿Por qué tenemos que soportar esto? Este es el staff que fue ayer el panel, el plantel, no sé cómo se dirá que fue ayer a cubrir la transmisión de River para ESPN, ¿no? Viniolo, Morena, Jarroch y La Torre Nosotros estábamos en la cancha, como ustedes sabrán, ayer con Lucía mi compañera Menudenciana, estábamos viendo el partido y nos llegaban un montón de mensajes de cómo bajan el volumen de la transmisión En este video, en la parte final, vas a ver lo que es el vlog de lo que hicimos ayer en el estadio y lo que era el calor de la gente lo que era, el estadio es hermoso, es fuego también lo vas a escuchar a Mariano Kloss hablar de esto y la parcialidad de los relatos de Viniolo cuando fue el gol de Central enamorado de Giacone, gritando emocionado y después cómo se le cae todo a pedazos cuando hacen los goles Borja no sé, iba a decir ya da asco, pero no sé si la palabra es asco genera rechazo, nos genera bronca a los hinchas de River por suerte, esto repercute en que por ejemplo el Tano Santarciero, gran amigo mío tenga muchas más visualizaciones en su relato porque, como nosotros le pedimos mute y pones un relator que te gusta en mi caso el Tano Santarciero, cuando no estoy de la cancha que nosotros los hinchas de River discutamos sobre cómo juega River de hecho lo estuvimos haciendo en todos los stream, en el stream de ayer post partido, que les agradezco que nos bancaron hasta que volvimos del estadio son una masa, son de fierro la mejor comunidad de YouTube, lo dije ayer debatamos sobre cómo juega River sobre los malos planteos iniciales del técnico y un montón de situaciones, me parece bien porque somos exigentes, nos gusta ganar, gustar y golear ahora, ahora que los periodistas que durante todo el año pasado se la pasaron hablando de la chapa la chapa, no importa si ganamos jugando mal cómo no se irá cuando juguemos bien, decían cuando pasaban rondas sin ganar un solo partido que no tiene sentido ¿por qué miden diferente? nosotros está bien, entre nosotros pero que ellos aparte, River da vuelta a partidos dio vuelta con gimnasia con estudiantes una final y ayer ellos a veces harían pis encima por eso pero no nosotros somos los del paladar negro nosotros discutimos cómo jugar River que ellos que antes medían con una vara lo que hacía el equipo de la Rivera y ahora miden con otra vara lo que hace River no lo entiendo o en realidad sí lo entiendo les duele muchísimo que River gane jugando mal les duele también que River gane jugando bien pero cuando van a jugando mal con la chapa les duele un poquito más porque se hacen ilusiones con que River pierda gente vamos camino a los 143k si estás del otro lado y no te suscribiste porque youtube nos muestra todo y vos que tal vez nos estás mirando del otro lado no estás suscripto hace lo que es gratuito y nos da una mano enorme vamos al video si ayer algo hizo el Monumental fue alentar todo el partido todo el partido y de manera constante ¿qué estadio? ¿sabes que hubo una toma de televisión en un momento? sí, una toma de televisión de arriba sí impresionante es un mar de gente me iba a decir es monumental es un infierno este grito suenan todos los partidos y creo que suenan todas las canchas si vas ganando no pero en general sí pero me parece que ayer el hincha de River además de exigir alentó y acompañó insisto Leo con la doble vara a ver River ayer jugó muy mal el primer tiempo terminó perdiéndolo de hecho segundo tiempo el entrenador tocó las teclas correctas el equipo mejoró mucho y terminó dándolo vuelta y ganándolo bien y de lo único que se habla desde ayer es del primer tiempo no no del armado del equipo del armado del equipo porque aparte el armado hizo algo que había funcionado mal pero después lo corrigió después le pasó algo muy similar a lo que sucedió en Córdoba en la final con estudiantes mal armado de arranque lo acomoda después y lo gana River está dando vueltas muchos partidos le pasa muy seguido y eso es una virtud también yo creo que es una virtud sí pero me parece que hay errores puede ser un problema porque también te podés encontrar con otro equipo pero hay errores no forzados pero de entrada uno tiene en la cabeza él que está todos los días y que entrena un equipo y lo quiere poner a ese equipo y quiere que ese equipo le funcione porque por ahí en el entrenamiento le ve cosas muy buenas y después no le funciona mira que se regla con Palmeiras por esas afuera ahora el tipo el tipo corrige pero el hincha de River no le ha ganado el campeonato el hincha de River y se lo hace con Palmeiras con cualquier esquema eso no es ninguna duda lo que yo digo es que me parece que hay situaciones en donde quizás la necesidad la necesidad tiene que estar por encima de la idea me parece entonces yo creo que hay una idea que claramente le gusta al técnico pero que no sé si hoy tiene los intérpretes y si le funciona tiene de todo la verdad que los tres delanteros yo discutiría si los extremos no funciona yo discutiría tengo una más y la largamos que palpito tuviste hacer con Giacone que palpito tuviste hacer con Giacone y barra está habilitado pelotazo largo para mí está habilitado se viene Giacone zurdo va Giacone que palpito tuviste hacer con Giacone me encanta Giacone me encanta Giacone ese pibe de San Francisco de San Francisco si yo tenía y Córdoba pero no tenía específico a la ciudad parado a barco si claro con la boca y con la arriba bueno como salió salió todo bien salió todo bien el lateral salió le mandamos un abrazo ya está recuperado salió de la operación a donde nos vamos a la cancha a la cancha River Rosario Central tiene que ganar River para meterse entre los cuatro si gana se va a meter tercero porque está ganando Barraca Central bueno y es mi primera vez mi primera vez yendo a ver a River al Monumental así que nada no no qué es así jajaja ¡Gracias! Las escalilandas, subiendo a la Vigarano Alta, vamos subiendo a la Vigarano Alta Venga, ahí va Está hermoso, Monumental El mejor estadio de la Vigarano El mundo Está precioso, yo la última vez que vine, vine a un recital hace como, no sé, 12 años Está espectacular ¿Estás contenta? Bueno Me puso linda la cosa, ¿no? A ver, vamos a ver ¡Gracias!! ¡Gracias! Sigue, mi buen amigo La campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, para que se quede el campeón. No me importan esas fotos, esa carrera. Yo te sigo con la parte, cada vez que quede. ¡Ah, qué ritmo de estas! ¡Eh! ¡No podemos perder! ¡Ah, hoy tienes que ganar! ¡Ah, hoy tienes que ganar! ¡Vamos, vamos, y no te! ¡Ah, hoy tienes que ganar! ¡Ah, hoy tienes que ganar! Arranca con la pelota Barco para afuera. Le va a pasar Milton Casco. La tiene para acá Barco. Lo está buscando Echeverry. Viene para Nacho Fernández. Se viene con la pelota Nacho. Atención que va River. por afuera pasa Herrera, viene al centro para Borja ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Sí! ¡Lo hizo Colibrí! ¿Quién es Colibrí? ¡Miguelito Borja! ¡Los Lanquimeras! ¡La pate de la pesanera! ¡Los Lanquimeras! ¡Los Lanquimeras! ¡Los putos y los pueblos! Milton Casco, Barco le pasa siempre Milton Barco centro con la zurda la busca Nacho Fernández la plata está adentro ¡Borja! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Gol de Colibrí! Pero permítanme que el gol es de Borja Pero el gran mérito de Nacho Fernández Porque era un centro que parecía perdido Apareció Nacho Fernández La metió al centro del área Y en el corazón del área Estaba Colibrí ¡Venimos aguantando los campos! ¡Gol de Colibrí! 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 Estás en Buenos Aires y querés aprender idioma chino Y CBA es la primera y única escuela de idioma chino De todo el Gran Buenos Aires Escribíles a su Instagram O acá te dejamos también sus teléfonos Contactalos y empezá a aprender idioma chino Con los mejores ¡Gol de Colibrí! ¡Gol de Colibrí! ¡Gol de Colibrí! ¡Gol de Colibrí!